El señor Ministro Nicolás Caputo le garantiza a los tomadores de bonos un 21% de interés, si la inflación es menor al 16% o 4 puntos por encima de la inflación, si ésta supera el porcentaje. Y a los trabajadores estatales se les ofrece un tope del 15% y a los docentes no se les quiere otorgar cláusula de gatillo. Esa nomás es muy cortita y seguramente que me lo va a responder. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.